Música ¿Que le pasó algo a Roxy? No, no, no... No, 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 no... ¿Y entonces qué? Eh... No, 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 lo que pasó es que.. ¡Loli! ¡Loli! ¡Loli, mi amor! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no harías...? ¿Me pueden explicar por favor qué es lo que pasó? Nada, que se fue, se fue hace 4 horas y no lo encontrábamos Se fue, se fue sin avisar ¿Que te pasó? ¿Para donde te fuiste? Loli, te estoy hablando, mi vida. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuviste? ¿Pero por qué haces una cosa así? ¿Por qué haces esto? Me sale todo mal. No, vení acá, Loli. Pero esta es la pelota, este, viejo. Pero si vos te estuviste hablando conmigo, que me hiciste un personaje. ¿Qué le hiciste? Lo que quería es que no esté a mi bar, porque queríamos hacer si estábamos en el taller. Joder, viejo, que no me pueden decir la cosa porque me voy a morir, que soy la lona yo. Por favor, sos grande, Tucho, te pido por favor. ¿Cómo puede ser una cosa así, caramba? No están jugando, che. Son todos unos pendejos acá, eso es lo que pasa. El otro grandote que tiene a la mujer embarazada, vos que estás embobado todo el día, por favor. Te pido por favor. Ahora no le digas nada, Elena, yo quiero... Mira. No, 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 como así. Perdón, perdón, perdón. No, no, está bien. No, perdóname, me, me, me. ¿Está andando bien de la mano? Decirle a Isa que yo ahora voy a salir con Roxy, bueno, y después en la cena vamos a... Me parte el alma esto. Andá tranquilo, andá tranquilo. Disculpame. No, no, está bien. No, 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 no. Por favor, no te entretengas, ¿eh? Llevalas enseguida a la casa de mamá que tenía ganas de llevar a las nenas a la quinta, ¿verdad? Ah, por favor, decile a mamá que deje encendido el celular, que la otra vez lo dejó apagado y me dejó colgada. Bueno, no te preocupes, yo le voy a avisar. Aguanta. Vale, dale, ahora subí. Chao. Chao. A ver, segura de mamá, chicas. Chao, mi amor, chao. Pórtense bien, ¿eh? No hagan renegar a los abuelitos. Chao, chao. Bueno, quédate tranquila, yo le aviso. Ok. Te llamo. Ok. Chao. Chao. Aeroparque, por favor. Vamos. Muy lindo estás, ¿eh? Qué pinta, Héctor, bien, ¿eh? Sí, te gusta. La felpa esta que saqué, la que usaba el terciopelo, que la pasé. Sí, el terciopelo. Fui a la titularía, pero no fui a los japoneses, ¿viste? Fui a los otros que son gallegos, no son malos. Es más rápida, además. Sí, este... Eh, le pongamos a la nena, ¿viste? Sí, mejor, ya está mejor. Me voy a levantar un poco, porque... ¿Cómo? ¿Tenés copertones? Ja, copertones. ¿Recordás copertones? Era para dar color. Era para dar este color, cuando salían. ¿Qué? ¿Se maquillaban? ¿Vos te ponían? Mi amor, después... Venimos, comemos y hablamos todos. Era copertones, la franja. ¿Se maquillaban, ustedes? Claro, perdón. ¿Querés un crush en el copertones? Fijate cómo está la nena. ¡Isa, vení un cachito! ¿Está bien o es demasiado? No, está bien. ¿Es demasiado? ¿Eh? ¿Es demasiado? Teniste un remis que te van a arrancar la remera con los dientes. Ah, no, no se jere, Feli, por favor. ¿Algún jubilado a los humos, viste? ¿Algún piropo? Pero bueno, no son peligrosos, porque algún mordisco tienen todo postizo. Jubilado, mirá cómo te echás tierra. Vos estás agrandada. Sí, vos sabés que le podemos... Porque voy a llegar tarde y no quiero. Bueno, pásalo lindo, ¿eh? Bueno, no tengo nada de... Ah, Feli, escuchame una cosa. ¿Viste la cajita verde? Permítame que me coloque los antejos para poder admirar en todas sus... Pero qué elegante. Muchas gracias. Pero ese detalle del color ahí es... Bueno, bueno, gracias. La cajita verde que está... ¿La fiesta bien? ¿Vos me estás cargando? No. ¿Qué fiesta? ¿La fiesta? La de anoche del que... Bien, perfecto. Ah, bueno, te... Y para ahí, bien, bien. Bien. Sí. La cajita verde... Y ahora vas a tener que organizar otra fiesta. ¿Por qué? Digo, por Alejo. ¿Qué pasa con Alejo? Y la despedida de Alejo. ¿Qué despedida? Y se va con el padre de Estados Unidos. ¿Qué decís? ¿Qué pasa con Alejo? ¿Qué pasa con Alejo? ¿Qué pasa con Alejo? Los extraños son los que se miran, los extraños son los que suspiran, somos tú y yo en esta noche azul. Y hay algo en tu mirar que me domina y tu sonreír que me fascina, es como sentir que siempre yo te amé. Y los extraños son que se unen para compartir su soledad, sin darse cuenta que la dicha cerca está y se cumplirá.